Junto con la farmacia y los tratamientos, ¿qué obtuvimos con esto? No solo un diagnóstico certero y rápido, sino el inicio del tratamiento inmediatamente para solucionar nuestras dolencias. Fue una conveniencia tener todo junto, todo integrado, todo en un mismo lugar, con mucha conveniencia rápida. Sabemos para nosotros lo que es conveniente y la conveniencia es súper importante. Por eso es que tenemos las clínicas cerca de donde vivimos, trabajamos o estudiamos. Nosotros sabemos que el tiempo es muy importante para todos nosotros. Por eso es que respetamos el horario de cada cita. Por eso es que tenemos horarios extendidos. Por eso es que estamos abiertos de lunes a domingo. Porque realmente valoramos el tiempo nuestro y la conveniencia nuestra. Todos los servicios siempre fueron creados a la conveniencia del médico. Nosotros les dimos la vuelta al crear servicios a la conveniencia de todos nosotros. Nosotros sabemos que contamos con la tranquilidad de poder ser atendidos ante cualquier urgencia las 24 horas del día, los 365 días del año. Nosotros seguimos creciendo todos los días, agregando especialidades, agregando servicios, agregando ubicaciones. Y así como nosotros innovamos en la salud con Blue Medical, también estamos innovando ahorita en lo que es el bienestar y la salud de cada uno de nosotros y especialmente de los que más la necesitan con Vivo Life. Aquí no hay restricción de edad, tampoco de algún padecimiento médico o estudiante. Aplica las mismas condiciones para todos. Aplica las mismas condiciones para todos. Aquí lo puede usar desde un niño hasta un abuelito. No tenemos ningún tipo de restricción. Aplica de inmediato. Quiere decir que si yo lo compro el día de hoy, hoy mismo lo puede usar. Tenemos hasta el 80% de descuento en las clínicas de Blue Medical. Tenemos también 30% de descuento en todos los laboratorios. Y el 5% de descuento en la farmacia. ¿Qué productos podemos encontrar en la farmacia? Desde un abuelito hasta un medicamento recesado. Y por supuesto, Vivo Life no es solo para el cuidado de padecimientos graves. También es para el cuidado del centro. Porque tenemos a los y la empresa. Y también tenemos cuidado de la odontología para cuidar de la sonrisa. Blue Medical es la opción más completa de servicios integrales médicos en Guatemala. Actualmente contamos con 21 clínicas y centros de diagnóstico. Y con presencia en Costa Rica con dos clínicas. Que de hecho, en este segundo semestre ya vamos a abrir dos clínicas más. Nuestras ubicaciones son estratégicas y muy convenientes para nuestros clientes. Nos pueden encontrar en Cártel Al Salvador, Zona 13, Zona 17. Con presencia en Gexaltenango, en Antigua. Tenemos 21 ubicaciones disponibles para quienes lo necesiten. Estamos con más de 250 médicos y más de 24 especialidades. Entre ellas les puedo comentar que tenemos medicina interna, gastroenterología, endocrinología, pediatría, ginecología. Tenemos 24 especialidades médicas con las que podemos atender desde padecimientos sencillos hasta enfermedades crónicas o recurrentes.